Creo que es muy importante e interesante que acompañemos a los niños a usar las nuevas herramientas que son fantásticas pero que deben de aprender al lado de un adulto para su buen manejo y aprovechamiento de ellas porque si no quizás pueden meterse en sitios que no les interesa y les debemos de enseñar a seleccionar lo que realmente es importante para ellos.